se ha llevado a cabo el mapa stage 2021 y con ello se revelaron muchas cosas y sorpresas sobre las producciones que tiene actualmente mapa en sus manos pero sin duda alguna lo que la gran mayoría de nosotros estábamos esperando era el tan ansiado teaser trailer de shines out men por fin por fin después de meses de espera y de horas de desvelo con el live stream de anoche para quienes lo vimos en vivo por fin pudimos ver el trailer de shines out men y oh dios esto no podría ser mejor yo sé y estoy consciente que es solo un preview que es un teaser pero no puedo evitar emocionarme tanto porque todas mis expectativas todo lo que esperaba de una versión animada de shines out men lo mire todo en el trailer ahí está presente todo y es por eso que estoy tan pero tan contento pero bueno vamos desglosando esto poco a poco porque hay mucho de que hablar y muchos puntos que señalar tratar de ser muy breve con todo para no alargar esto innecesariamente así que vámonos de manera directa a conocer los miembros que componen el staff de producción del anime tenemos a rio nakayama como directora de la serie anteriormente ha trabajado en los puestos de animadora clave directora de animación directora de episodios ha trabajado en storyboard y escritura de guión en series como black lover yujutsu kaisen sword art online one punch man naruto shippuden kill a kill entre muchos otros es el primer trabajo liderado por completo por nakayama pero ese no es motivo alguno de preocupación porque su trabajo la respalda y juzgando por el trailer sabe muy bien lo que hace y conoce la importancia del papel que está desempeñando y esto lo pudimos ver en su cuenta de twitter donde se mostraba muy muy ansiosa pero a la vez muy emocionada y muy contenta por dar a conocer el trailer de shines out men así que desde aquí le mando la mejor de las vibras la mejor energía y el mayor de los éxitos a rio nakayama que yo sé que así va a ser como director de acción tenemos a tatsuya yoshihara uno de sus trabajos más remarcados ha sido el que desempeño para black clover la cual se dice que pese a las condiciones precarias que estudio pierre le otorgó ha logrado sacar adelante la serie con sus increíbles animaciones así que no dudamos de sus capacidades y se le brindan las condiciones necesarias ahora que trabaja para estudio mapa anohana full metal alchemist brotherhood monster musume blast blue fate apócrifa y katekyo hitman reborn se encuentran dentro de sus trabajos en los que ha formado parte masato nakasono como jefe director la mayoría de sus participaciones han sido trabajos menores pero sus roles principales han sido como director de episodio y encargado de screenplay en series como darling in the franks forest grid man little witch academia kiss kniver y el episodio número 16 de yujutsu kaisen diseño de personajes a cargo de kasutaka sugiyama quien fue también el diseñador de personajes de muchoku tensei y trabajado como animador clave y animador in betweener and wonder egg priority bonnie girl senpai darling in the franks entre otras kiyotaka oshiyama como diseñador de demonios quien desempeñó el mismo trabajo para devil man cry baby ha sido diseñador de personajes para hekousen y animador clave para evangelion 2.0 the wine rises de estudio ghibli flip flappers y doraemon así como diseño mecánico para space dandy y decadence john a cargo de hiroshi seko alguien que aunque no conozcan por su nombre ya están bastante familiarizados con él shingeki no kyojin the final season yujutsu kaisen dorohedoro inuyashiki banana fish vinland saga mob psycho 100 kakegurui y sankyo no terror se encuentran dentro de su larga lista de trabajos realizados dirección de arte por yusuke takeda quien desempeñó este mismo trabajo para vinland saga bb through a right eye song great pretender kimmy ni todo que cost in the shell stand alone skip beat through tears entre muchísimos otros su historial es bastante extenso ya que su trabajo está enfocado única y exclusivamente como director artístico así que tenemos a alguien realmente talentoso ocupando el lugar en ese área diseño de color o dicho de otra manera la paleta de colores a cargo de naomi nakano angel beats sword art online alicization kemono jigen kamisama ninatahi y uma musume se encuentran dentro de sus trabajos más destacados diseño de fondos o de pantalla por yohei miyajara quien es director de fotografía y artista cgi quien ha trabajado para bonen noxamdo soul either kiddo senshin gundam age jihosei dragon ball z la batalla de los dioses y como asistente de fotografía en kimetsu no yaiba kensuke uchiho como compositor musical boogie pop wa warawanai devil may cry baby space dandy listo ao itori ping pong de animation y koe no katachi o a silent voice están dentro de su repertorio alguien realmente talentoso que ha hecho composiciones muy muy remarcables me siento muy seguro sabiendo que él está a cargo de la música de shines aumen y por último tenemos como productor de animación a keisuke se shimo quien es el mismo productor de animación de jujutsu kaisen y pues ya todos fuimos testigos de la calidad de animación que nos dejaron ver en jujutsu kaisen como podrán darse cuenta el nivel de calidad del staff está increíble es una maravilla en verdad con personas muy experimentadas en su área gente muy influyente todos los aspectos de la producción están muy pero muy bien cubiertos y siento yo que no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos esto no va a ser un shingeki no kyojin the final season ya que esta es la mayor preocupación que muchos de ustedes y muchos de los fans han tenido desde que se anunció esta adaptación por parte de estudio mapa en especial cuando se dio a conocer que el trailer que miramos fue preanimado pero eso tampoco es motivo de preocupación ya que a pesar de que el trailer fue preanimado es decir no son escenas de la serie o que van a estar dentro de la serie más que un trailer en sí es un preview una previsualización que son dos cosas muy diferentes fue realizado exactamente por el mismo equipo que está trabajando en la producción del anime así que lo que vimos en el trailer es algo muy cercano si no es que igual a lo que veremos en la serie así que yo no me preocuparía mucho por algún bajón de calidad o algo por el estilo ya en los episodios que van a estar dentro de la serie además de que no se ha dado fecha de estreno aún para 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 shinson men así que el tiempo de producción de yo creo que lo tienen bajo control no debería ser problema alguno o sea no debería de poner en riesgo la calidad de la serie supone que estaba confirmado para este año 2021 su estreno pero a como veo yo todo el asunto no me impresionaría que saliera hasta el 2022 probablemente en el invierno del 2022 enero o febrero tal vez o tal vez a finales del 2021 pero pues no nos queda de otra más que esperar a un anuncio oficial de la fecha de estreno tatsuya yoshihara anunció su retiro de black clover como lo mencionaba hace un momento por ahí de octubre noviembre del 2020 así que podría ser muy probable que la producción haya empezado desde ese entonces pero obviamente no hay ninguna fuente que lo pueda confirmar o algo por el estilo esto es solamente su posición mía otra razón por la cual creo yo que podría tardar más en estrenarse el anime es porque aún siguen guardándose muchos datos e información que si bien no son del todo vitales siguen siendo importantes por ejemplo se sigue se sigue desconociendo quienes van a ser los sellos es decir los actores de voz los actores que van a prestarle sus voces a los personajes tampoco se sabe ni se ha filtrado siquiera quienes interpretarán los openings y endings estamos totalmente a la expectativa de toda esta información y me imaginé que iba a ser así desde que vi que en el panel del mapa stage estarían solamente el CEO de mapa y el editor de shuisha del manga de shan's on men y también por esta misma razón me imaginé que el trailer sería solamente las animaciones con alguna música de fondo o efectos de sonido de fondo sin presentar aún las voces de los actores y efectivamente pues así fue el estilo visual del trailer me recuerda mucho mucho a jujutsu kaisen en especial a los openings y en especial al opening 2 lo cual no es de extrañarse ya que gran parte del staff de jujutsu kaisen está trabajando en shan's on men ahora siento que en el trailer faltaron mostrar personajes esenciales por ejemplo a pochita que no tuvo mucha aparición más que la escena en la que aparece abrazado con denji no se mostró en absoluto a riz ni a kuanshi pero bueno es solo un preview pre animado no hay que comer ansias tampoco pero lo menciono porque durante el live stream confirmaron que se adaptará el manga por completo es decir los 97 capítulos que componen este manga todos los 97 capítulos van a ser animados no se sabe cuántos episodios van a ser del anime y ya hay muchos comentarios en redes de que de que no puede ser así de que se van a brincar capítulos del manga que van a recortar la historia etcétera etcétera pero en realidad la idea de por ejemplo 24 episodios no es tan descabellada del todo recordemos que igualmente mapa adaptó 63 capítulos de manga en 24 episodios de anime de jujutsu kaisen y en shan's on men estamos hablando de alrededor de 20 25 páginas por capítulo en el manga y muchos de los capítulos eran solamente de acción yo recuerdo haberlos estado leyendo y cuando menos lo pensé ya se había acabado el capítulo yo como que que rápido se me hacía muy rápida la lectura hay capítulos muy rápidos porque eran puras peleas eran puros diálogos con perdón eran muchas peleas con diálogos al mínimo entonces por eso mismo digo que no es una idea tan descabellada adaptar todo el manga en 24 episodios pero pues como ya dije no hay cantidad de episodios confirmada aún no se ha anunciado todavía cómo van a estar los capítulos en los discos de blu-ray o sea cuántos capítulos de episodios perdón van a constatar cada lanzamiento cada disco de blu-ray no hay aún absolutamente ninguna información como para poder saber cuántos episodios van a ser del anime pero pues como les digo de nueva cuenta para conocer todo ese tipo de detalles vamos a tener que seguir esperando otro aspecto que me emociona muchísimo es la composición musical como lo mencionó antes quien su kyu shio fue el compositor del soundtrack de la película koe no katachi producida por kyoto animation y yo sé que shise man y que koe no katachi son dos mundos totalmente diferentes en cuanto a sus tramas y a lo que va la serie pero siendo koe no katachi una de mis películas favoritas de kyoto animation y conociendo la versatilidad de que en su kyu shio no puedo evitar emocionar me épico dramático caótico y sentimental sería la manera en la que yo describiría el estilo de composición de que su kyu shio las animaciones se ven increíbles incluso el cgi se ve increíble podríamos estar a punto de presenciar una de las mejores producciones en la historia de estudio mapa shan zomen no es cualquier cosa no es cualquier producción es cualquier manga estamos hablando de un manga que tiene más de 11 millones de copias en circulación sin contar con una adaptación de anime pisándole los talones a otras series de renombre mapa dijo que quería entregar una de las mejores animaciones vistas para esta adaptación y si todo sigue este curso que está llevando no hay duda alguna de que así va a ser y bueno amigos esta es toda la información con la que contamos hasta el momento obviamente voy a seguir al pendiente de cualquier cosa que vaya saliendo sea un dato pequeño es un dato grande yo lo voy a estar aquí voy a estar al pendiente para poderles traer la información en cuanto salga quise haber hecho haber hecho este vídeo un poco más rápido pero pues no tuve la oportunidad así que apenas hasta ahorita lo estoy subiendo pero bueno aquí lo importante es informarlos y pues aquí le voy a seguir trayendo la información más reciente conforme vaya saliendo por mi parte esto sería todo muchas gracias no se olviden suscribir y compartir y nos vemos hasta el próximo vídeo